Hola y bienvenido a Atracción 360, yo soy Ali y estoy muy contenta porque en esta ocasión te voy a presentar no uno, sino los 5 autos más vendidos de 2013, acompáñame a verlos. En el quinto puesto tenemos al nuevo Jetta de Volkswagen que este año vendió más de 32 mil unidades ensambladas en la planta de Puebla y cuyo precio asila entre 225 mil y 379 mil pesos. En el cuarto puesto tenemos a Zuru de Nissan que este año vendió 42 mil unidades que son ensambladas en Cuernavaca. Este auto es muy rendidor y esto es porque con tan solo 1.6 litros de gasolina puedes recorrer hasta 17 kilómetros. El precio de sus tres versiones oscila entre 131 mil 100 pesos y 147.300. Y el puesto número 3 es también para Nissan pero esta vez con el Versa que colocó en 2013 más de 42 mil unidades. Entre las características más destacadas del Versa es su mayor rendimiento y mayor capacidad de agilidad, cosa que lo hacen un auto muy muy recomendable para la familia. El precio de este auto es de 177 mil 400 pesos. Y en esta batalla entre los japoneses y los alemanes llegamos a la posición número 2 con el clásico de Volkswagen. El consumo de combustible de clásico lo ha colocado como uno de los favoritos del mercado mexicano y esto es porque llega a recorrer hasta 11.81 kilómetros por cada litro de combustible en la ciudad, mientras que en la carretera registra hasta 20.66. Y llegamos a la posición número 1 de los autos más vendidos de todo México y ese es el Aveo de Chevrolet. El Aveo tiene un motor 1.6 litros con 4 cilindros y 103 caballos de fuerza. Además cuenta con frenos ABS y su rendimiento de combustibles de 16 kilómetros por cada litro. Viene en 7 colores distintos y su precio base es de 126 mil 800 pesos. Así que ya lo sabes, si buscas rendimiento y seguridad tienes 5 muy buenas opciones. Yo soy Ale, te deseo lo mejor en estas fiestas. Por supuesto, nos vemos en el camino y en 2014. Bye.